Buenas noches mi gente, bienvenidos una vez más al Calentón de H. En una emisión de los chismes que están hoy en las redes sociales, prendía. ¡Pincante! ¡Pincante! Como decimos aquí. Bueno, yo voy a empezar con el inconveniente que pasó, ya era Medina, una comunicadora poco famosa, pero fue un percance demasiado fuerte, o sea, ella está en su casa, tranquila, con su pareja, de repente interrumpe la policía, le dan un disparo al pecho de su esposo, o sea, ella estaba acostada y ni siquiera sabía lo que estaba pasando en la casa. Cuéntenme. Ella estaba acostada cuando la policía rompió la puerta. Esa mujer estaba enganchada ahí, haciéndolo de ella. Pero yo vi que la policía subió un rifle que le encantaron a ellos. Y dice que fue por un arma ilegal, pero por un arma ilegal no creo que hayan hecho eso que tenían que hacer. Sí, pero espérate, pero espérate. Oye, ¿qué es lo que pasó? Y esa policía tenía un orden de entrar a la policía. No, 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 espérate, espérate. Oye, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un gato encerrado. Espérense, tranquilo. Oye, ¿cómo se maneja la policía? La policía le da una información, ¿verdad? Le llega al jefe. El jefe la distribuye entre los comandos. Al que le toque eso, es fácil, es un arma de guerra la que va a ir. La que le incauntaron. La que le incauntaron. Oye, la que le incauntaron. Te lo voy a decir fácil. Eso entró por Haití. Por aquí no entra en armas así. Es que tiene un arma así, un arma de guerra. ¿Y qué hace esa mujer con ese tipo de arma en su casa? ¿Eso qué es? ¿Eso quién sabe? Es de él, supuestamente. Y a qué se dedica. ¿Y a qué se dedica? Bueno, por eso te dije, hay gato encerrado. Porque aquí la comunicadora es ella. Pero ¿y el esposo cómo se llama? ¿Qué se dedica? ¿Por qué intervinieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienen ese rifle de asalto en su casa? Bueno, tú sabes lo que estás utilizando mucho ahora. No quiero hablar. No quiero hablar. No vaya a ser y pase algún inconveniente. Ese caso, ese caso, lo mejor que queda es la policía, que se sigue investigando y que la policía diga lo que pasó en ese caso. Ese caso no es bueno ni siquiera opinar. Ese caso es mejor dejarlo que la policía dé su informe de por qué se retiraron, al que él se dedica. Todo el informe lo dé la policía. Bueno, eso tiene que ver algo más allá, tal vez narcotraficante, algún asunto, algún amigo, digo yo, no sé por qué. Es un arma de que, óyeme, yo te he definido. Ni siquiera la foto. ¿Por qué? Y ahí están los videos. Y no quieren mostrarlo, nada. ¿Qué hay atrás de eso? Y nada más salió ella a la luz. Porque ni siquiera la noticia. A él lo hirieron y el pecho casi se muere el pana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo subieron? Bueno, eso, eso, ¿cómo te digo? Cuando la policía va allá, la policía va a lenta porque la policía no sabe. ¿Qué sorpresa le va a tener después de que ellos pasen las puertas? Exacto. Y la mami Jordán sigue dando de que hablar en las redes sociales. Con la mamá del rap. Con la mamá del rap, que esa sí es un bafeo. ¿Con la mamá del rap? Sí. Esa es un bafeo, esa no tiene pelo en la lengua, esa no coge esa. La mamá del rap, Meli Meli. Yo creo, óyeme, yo creo que al final la mami Jordán, ella soporta, cae presa de nuevo. No, la mami Jordán nació y fue para estar metida en una prisión, señores. La mami Jordán dura más tiempo allá que afuera. Ahora, acuérdate que afuera tú no pagas agua, no pagas alumno, tiene problemas de comida, todo está pago, todo es resuelto. Pero la mami Jordán, un consejo, tú tienes dos hijos, vete suave, vete suave, que tú tienes dos hijos. Y yo ni en las redes hiciera comentarios ni siquiera. Yo ni siquiera. ¿Y la para más dentro de afuera? No le pongo nada a nadie. Ella está buscando, ella yo creo que ella se ha basado en buscar un sonido. No, sí. El público le dio muchos casos cuando está hablando de Tóxico. Tóxico, un tipo muy vaina, yo no creo que iba a estar con ella. Ella puede decir lo que diga. Yo nunca creí esa película. Ella está buscando un sonido para de nuevo proyectarse en resuelto como ella estaba aquella vez. Oyeron? Como ella estaba aquella vez. Para prenderla de nuevo. Para prenderla de nuevo. ¿Qué pasa? Ella no supo, le llegó la fama, no supo aprovecharla y se jodió. Al caer de preso ya cuando tú sales. ¿O tú crees que va a ser lo mismo cuando un grito salga? No va a ser lo mismo ya. Pero oye, tiene que saber que no con todo el mundo se coge la fama. Ahora hay que ver. No se va a tirar al medio. Hay que ver porque hay personas que cojan cárcel. Cárcel, perdón. Van a seguir siendo maleantes, delincuentes, chismosos. Van a seguir siendo lo mismo. ¿Tú crees que un grito va a seguir lo mismo cuando salga? Claro, y eso lo va a cambiar. El 80% de la probabilidad es que él va a seguir lo mismo. Porque si tú no tienes eso en tu cerebro, tú no... Como que no tienes materia gris para generar el problema. Hay gente que esa gente no genera. Por ejemplo, que yo tengo 20 años y caigo presa por robo o por lo que sea. Cuando yo salga y nada más me hayan dado un año o menos de prisión. Cuando yo salga y que yo voy a salir... Una opinión de cada uno de ustedes. Una opinión tuya. ¿Tú crees que un grito se merece? Que lo suelten ya. ¿Está bueno? No, todavía. ¿Tus patinos y patinos? No, para mí no. ¿Qué tiempo tiene él? Seis meses ya, vamos a decir. No, yo... Para mí él debería de hacer un año ya. No, y nada más. Mira, por lo menos un año en prisión. Porque... No es una psicología. Porque no es solo prisión. Porque en prisión él va a seguir viendo el bandidaje. Tiene que seguir la psicología clínica. Porque aquí en República Dominicana se creen que la psicología es la industrial. Pero la clínica que tienen que trabajarla. Y no están haciendo su trabajo. Oye... Tanto psicólogo que hay aquí. El loco... La mejor pegada era esta. ¿Era? Era. Porque no hizo ningún party con estas canciones. La mejor... Tú eres DJ y tú lo sabes que la mejor pegada. El día que él cayó preso. Yo iba a ir por un party y tuvieron que... ¿Un party de él? Sí, de él. Tuvieron que cancelarlo inmediatamente. Recuerdo que como que por su instituto llevan fue a Zeki. ¿Cómo ustedes vieron que yo estaba chequeando en las redes sociales eso del empleado de aeropuerto que andaba en carro del Alfa? Ay, 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 ay. Para mí eso es marketing. Eso es marketing. ¿Tú sabes por qué? Porque el Alfa subió el video. Claro. A su historia del mismo chamaco que andaba. Es un video que viene entonces. ¿Es un video que te crees que viene? Eso puede que sea un video marketing de él. Tú no ves que duró... No, él es del frío. En estos días nadie sabía de él. Nadie sabía de él. Y fulano, y fulano. Y ahora mira. Una canción con los hijos de él. Sí. Y tienen nombre artístico los niños y todo. ¿Cómo tienen nombre artístico? Sí, sí. Sigan hablando, yo los voy a buscar. Los nomes artísticos de ellos no son los mismos nomes de ellos. Fendi y cosas. Como ellos se llaman así mismos. Tienen nombre artístico. Yo realmente no he visto el video. Solamente di una pequeñita joyada en las redes. Y mira que el pequeño tiene un flow. El pequeño tiene un flow. ¿El chiquitico? No, a mí me gusta Fendi. El grande, el grande. Sí, a mí me gusta Fendi. No, a mí me gustó el pequeño. El pequeño tú lo haces un flow. Y si tú te has fijado, El hijo de él más grande, que se llama Fendi. Ha salido muchos videos de él bailando. Sí. En muchos videos de él. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú como artista? ¿Se ha ido perdiendo la noción del dembow? Ahora me imagino que están matando son los corridos. Vi unos cuantos comentarios de eso en las redes. Pero yo te voy a decir algo. El dembow, eso es algo, el dembow es un sábado único. Y el dembow mundialmente no está así como género. Y la industria de la música necesita eso. Porque si tú te fijas, esos festivales que va a Chimbala, la misma Toquicha, esos festivales de España que va, que está lírico, que están pegados y somos allá afuera, este chamaco, Atomi. Atomi, nunca, nunca ha tenido aquí, no ha necesitado de nadie, Atomi. Esas son, esas son, 50 mil personas se meten ahí, ¿cómo que no? Esos son sonidos que los oídos necesitan escuchar, fuera de. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Tú crees que los artistas internacionales estaban muy empapados del dembow? Ahora se han ido para el corrido. Ya grabó, el babón y grabó con un grupo de pasión. Pero recuerda. Espérate, ahí viene la canción de Farruko, el día 5. Sí. Con Eresco, Eresco Enrique, qué sé yo, se llama el tipo. Nadie ha visto esto. Si el alfa viene aquí y está pegado fulanito y se monta en el tema, el alfa es un arrecotado. No, y espérate. Entonces, los altitas, los altitas boricuas no son arrecotados. Espérate. Porque Baboni dejó de ser el número uno semanas atrás. ¿Y qué hizo? Grabó con estos chamacos, su corrido, número uno de nuevo. Espérate. Pero yo vi que el alfa tiró una vaina ahí. Y, pues, mijo, como una vaina de los mexicanos. Eso fue con Daddy Gordon, ¿eh? Sí, con el DJ. Sí, pero que eso es como vaina tecno. Sí. Sí, eso es como tecno. Pero ese tipo estaba tocando. Habían como 70.000 personas en el que estaba tocando. Ese DJ que tú dices, le ha dado una empujada muy internacional al alfa, que hay muchas personas aquí que no saben. Por ejemplo, hay un tecno, que yo en discoteca yo lo he tocado, que es de él, que es de la mamá de la mamá. Y tú pones eso y la gente se vuelve loco. Tú eso nomás tú tienes que darle a play. Y la gente se corrige. Entonces, ¿tú crees que el corrido va a repasar el dembow? Ahora, mi mito, como está el corrido subiendo. Aquí no. Aquí no. Por ejemplo, ¿cuánto altita corrido hay en República Dominicana? No, aquí no han tirado ninguno. Lo que te estoy diciendo, no han tirado ninguno. ¿Tú crees que el corrido internacionalmente le vaya a pasar al dembow ahora, mi mito? Internacionalmente, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque Alcángel anda un corrido por ahí. Ah, pero espérate, 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 espérate. Eso lo que yo te termine diciendo. Recuerda, internacionalmente estaba el dembow ahora mismo y todo el mundo. Ahora lo ha desplazado el corrido. ¿Lo ha desplazado el corrido? Sí, pero, por ejemplo, por ejemplo, artista internacional es como, artista internacional está Chimbala, está el Alfa, está Toquicha, son pocos. Mi hermano, es que aquí, oye, oye, oye lo que pasa, es que aquí hay una discoteca, se te mete, ¿cuál es la discoteca más grande? Por ejemplo, La Santa, ¿verdad? ¿Cuántas personas se te meten ahí? Ciento y pico. ¿Eh? ¿Cuánto? Ciento y pico. Ok. ¿Y en México? Cinco mil y pico de gente, diez mil. Setenta mil. No es lo mismo. Cincuenta mil. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. El corrido ahora mismo, ahora mismo mismo, eso carajito nuevo, pesos plumas y ese coro. Bueno, lo que nadie ve, que un artista, un ejemplo, viene Bad Bunny y se engancha el número uno porque es un enganche. ¿Quién se acuerda de Farruko ahora mismo? ¿Qué música ha pegado Farruko? No, no, no. ¿Hace cuántos meses? Hace mucho, hace mucho. Él anunció un corrido. El día cinco sale, el día cinco. Y tú puedes estar seguro que eso va a salir número uno porque es el género tendencia ahora mismo. Pero que... Entonces, ¿qué hacen esas gente allá afuera? Es que espérate. Allá afuera. Espérate. Es que Farruko es inteligente. Ah. Tú ves que Bad Bunny grabó con un grupo, ¿cómo se llama el grupo líder? Que Bad Bunny grabó. Entonces no quieren ver al alfa como inteligente. No sabes cuál. Pero espérate. Pero que Farruko es un tigre. ¿Sabes cómo grabó Farruko? Farruko grabó con el número uno. Tú ves que lo desplazó Espeso Pluma. Pero ese es el carajito que estaba en el número uno. Y ese guía Fuerza Régida atrás. Ustedes lo pueden buscar. Es un carajito, un muchacho, se llama Luis R. Conrique. Mírame. Pero es un tigre. A nivel de corrido. A nivel de corrido. Corrido bélico que él canta. Es una vaina, mírame. Apoyado con la gente del cátedra de Sinaloa. Oye, hablando de Arcángel Orieto, ustedes lo mencionaron. Viene el concierto de él el 10 de junio. ¿Aquí? Claro. Sí, República Dominicana. La TV está el viernes a las 5. ¿Cuál es la cámara mía? Patrocinado por lo que saben. Óyeme. Y se comió a bullino. Óyeme, óyeme. Óyeme. Hay que hacer algo grande aquí. Ya estamos altos del centro del Quiqueya. Una vaina para aprovechar y meter piles de personas. Abinadel, busca un espacio por ahí donde quieres. Y hazte una vaina inmensa. Claro, porque es que están enfocados aquí. Y no sabemos explotar. Porque cada vez que ellos esquilan una vaina, son unos millones que le dejan en el Estado. Sí, pero yo te voy a decir algo de ese concierto. La mayoría de las artitas no están conformes. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿El de Cángel? ¿El de Cángel? Sí. ¿Por qué no están conformes? Porque se comió a bullino. ¿Cómo se comió a bullino? Por la colaboración con Tekashi. Él se lo comió a bullino. Pero, señor. Pero, mírame, yo no voy a hablar de eso. Entonces. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no bajan ellos? ¿A quién? ¿A qué no vas con ellos? A bullino es que le conviene. Por eso. Si tú eres altita más grande que yo. Si tú eres altita más grande que yo. Me voy contigo. Entonces. Alcángel, ¿por qué no grabaste con él entonces? Alcángel que se deje de muchachada. La gente es muy colectiva. Por eso. Oye, mírame. Alcángel, yo lo he visto. Siempre he seguido. Pero no me ha gustado siempre esa loquera de él. Salta con una vaina. Es, óyeme, bullino lo que se está buscando. Pero hoy estás internacionalmente. Usted no puede hablar de ser disparatada. Eso es cierto. Eso es cierto. Igual que nosotros que Kiko. Es que eso lo hiciera cualquiera, mi hermano. Usted lo que anda es. Usted lo que quiere es prender su carrera por ahí afuera. Bueno, señores. Yo creo que ha sido todo esto. Ya está bueno. Señores, recuerden. 30 de julio. 30 de julio. 7 de la noche. Repito. 30 de julio. 7 de la noche. Marketing digital. En Herrera. Patrocinado por El Calentón de Herrera. Cancha del Olimpo. 7 de la noche. Y después de las 7 de la noche. Viene el teteo. Lo espero por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.